Tenemos 100 pies gusanos, como veis, solamente tenemos un gráfico, habría que haber puesto más gráficos, y... Vamos a ver, el que tengáis hecho en vuestro drive, de grupo, es el que yo estoy poniendo. No, no, si no es ni más tarde, espérate un momento, que no es ni más tarde ni más temprano. Este es el de tu grupo, el de drive, el que hay, el último, o sea que otro posterior no debe haber, porque esto es lo último que hay aquí. Si tú has hecho algo en tu drive y no lo has subido aquí, es que este es lo que hay en el drive grupal, en ese archivo. Y aquí, pues como veis, faltan muchas cosas, faltan muchos gráficos, no hay que poner el nombre dos veces, no hay que poner al gráfico un volumen grande poniendo gráficos, no. Pues faltan los objetivos, falta casi todo. Y lo de, sí, y lo de los enlaces no entiendo muy bien lo que es. Enlaces, los jugadores sentados, no lo entiendo. Hay varias cosas que no son muy, pero vaya, ahí está el juego. Eh, pues empezad. Pues empezad, se trata de, lo como habéis visto, los equipos enlaces de drive, pues diamantes, pica y... y luz. Y os ponéis todos sentados, los de alas que se agarran hacia atrás, con las manos, subjetornos de los pies, y a una carrera, sentándose en el culo hasta donde nosotros mantenemos, ¿vale? Así es, pues. Así es, pues, el primero que llegue, pues vemos. Y luego pues iremos metiendo. La primera carrera, la primera carrera, la primera carrera, ha sido así, yo vuelta hacia atrás, ¿vale? Bueno, pues ya con... Sí, 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 es. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!